Pero como para ponerlos un poquito en contexto, la mayoría de iglesias en Costa Rica se crearon en 1800 y 1900, llenas de arte, de dibujos que también tienen que llevar ahí su mantenimiento. Exactamente, y por eso uno se pregunta, bueno, ¿quién se encarga de lograr darle la restauración con el conocimiento, con toda la pericia para poder que estas obras de arte que están dentro de estos lugares sacros no se vayan a perder? Pues no los encontramos. En efecto, como decía Charlene, es un papá y un hijo que son expertos en el tema. Hola, mi nombre es André y yo soy Hernán Ramírez y nos dedicamos a restaurar iglesias. Ok, André, ya estamos listos entonces para ir y entrarle a lo del trabajo, para ver cómo nos va el día de hoy. Vamos. Dios le cumplió dos de los anhelos a don Hernán. El primero. Siempre quise tener un hijo que me quisiera ayudar y yo se lo había pedido a Dios, que me tenía un respaldo. Y el segundo fue hacerse cargo de restaurar la historia de otros grandes pintores. Bueno, siempre tuve una pasión muy importante por el arte renacentista y luego en una etapa que Dios me permitió ya con más madurez artística, pasar al arte sacro, a las iglesias. André, quien es ingeniero civil de profesión, decidió irse con su padre a realizar un sueño en conjunto. Este viene desde que nací, o sea, mi papá tiene como 43 años de pintar y yo desde que era niño lo veía a él. Y a él yo lo llevaba a mi estudio, a que me ayudara a, digamos, a pintar los cuadros de los cines que eran como de 5 metros de alto. Fue por ahí el 2009, como el asunto de la crisis de Estados Unidos. Yo trabajaba en el área de construcción con presupuestos y eso, entonces, en eso mi papá estaba en la catedral de La Juela. Me dijo, venga, ayúdeme a ver si puede. Y yo, bueno, tenía miedo y yo, vamos con todo. Y conforme fui como haciendo cosillas, me di cuenta que tenía como la actitud del arte. Para mí es uno de los recuerdos que yo tal vez más voy a atesorar cuando sea viejo, porque es como un legado que él me deja a mí y posiblemente yo se lo deje también al pueblo de Costa Rica. Ellos han restaurado muchas de las iglesias de occidente en nuestro país. Bueno, nosotros hemos trabajado más que todo en la parte de La Juela, Heredia y también un poco San José. Posiblemente tenemos como unas 30, 35 iglesias en lista, digamos. Lo más complejo es rescatar algunas estructuras que son viejas. Los frisos, decorativos, las perspectivas de los diseños no son tan fáciles cuando se trabaja en curva. Entonces eso ha hecho que en realidad valoremos tanto el trabajo que se hizo anteriormente como el compromiso de nosotros actual. Muchas de sus restauraciones son en lo alto, por lo que tienen que estar en andamios de hasta más de 10 metros de altura. Al principio siempre es difícil porque cuesta como acostumbrarse al vértigo, pero ya como a los días ya uno más bien agarra confianza además. Esto es como un tipo bastón que le ayuda a uno en el soporte y para mantener un pulso más como estricto a la hora de moverlo. Porque por las posiciones y todo es incómodo como tener una precisión. Entonces esto le ayuda a uno a tener un soporte más cómodo. Padre e hijo, disfrutan de una labor en conjunto. Exaltan lo que en algún momento otros pintores hicieron. Y esperan dejar un legado de años para que las personas cuando vean esto se recuerden que ahí hubo un trabajo realizado con mucha humildad y mucho amor de una familia para todo el pueblo costarricense. Ver que cada reto, cada iglesia es diferente, entonces eso como que lo hace a uno como siempre buscar nuevas soluciones. El valor digamos del trabajo lo tiene actualmente, lo tiene. Nosotros lo que tenemos que hacer es como apasionarnos de ese mismo valor artístico con que se hizo y también con el que se cuida. Yo diría que este padre e hijo son los artistas de los artistas de las iglesias. Porque ellos son los encargados con esta labor tan minuciosa, tan detallada, de que esa obra de arte que ellos nos heredaron, nos hicieron este legado, permanezca tal cual con el paso de los tiempos. Sí, porque lo que hacen es resaltarla. De hecho, ellos mismos dicen que mantienen sus colores, lo que le dan es como una pinceladita y no es jugando el trabajo. Porque de máximo, digamos, en el caso de la abuelita con el Santo Cristo de Esquipulas, llevan año y medio, máximo son dos años. Pero ustedes imaginen lo que es estar de él y de él y de él trabajando, subiendo, bajando, teniendo perspectivas distintas. Porque son dos personas que están realizando un mismo trabajo, pero creo que entre ellos se tienen que ir apoyando a ver qué queda mejor, ¿verdad? Y cuál opinión es la que gana. También es una labor llena de respeto hacia ellos mismos, hacia su criterio, pero también con mucho amor desde el corazón. Porque para hacer estas bellezas no solamente tienen que tener talento, sino amor por lo que hacen. Y que son solamente ellos dos. Y yo me imagino que más de uno diría, no, prometamos una cuadrilla ahí de personas que lleguen a la regla. O sea, no, porque después más bien por querer apresurar el trabajo, más bien se enjalan una torta. Porque aquí cuando se trata de arte, hay que tener mucho conocimiento y mucha experiencia. Así que aunque la oficina de ellos están en andamios, a veces en posiciones incómodas, así como queriendo como irse hacia adelante. O acostado, ¿verdad? Con tarro de pintura ahí en el techo, ¿verdad? Se arriba con tarro de pintura y todo. A los aromas además que generan, ¿verdad? A los tarro de pintura. Pues ellos saben que esas son las obras que hay que hacer a pasito lento porque precisan, ¿verdad? Y si no fuera por ustedes, no tendríamos esas bellezas en los temas. Así que un aplauso a Hernán y a Andrey, que hacen un trabajo excepcional. Sin duda.